Buenas noches, agradezco profunda y humildemente el gran honor y privilegio de poder presentar ante ustedes este excelente texto, la religión como problemas, hace tiempo que lo esperaba. Este texto es producto del pensamiento y el trabajo reflexivo de un grupo de académicos investigadores, clínicos y servidores públicos comprometidos que dentro y fuera de su jornada laboral aportan a la posibilidad de vivir en una sociedad que valora y protege a todos y todas sus habitantes en equidad de forma humana. En primer lugar, quiero reconocer la bendición del doctor Nelson Barra y su colaborador, en no solo hablar sobre este tema, sino de documentarlo en un texto que permitirá que la reflexión se expanda y se diversifique. Esto es una instancia de verdadera educación, la oportunidad de confrontar verdades incuestionables en nuestra sociedad, que continuamente miran las posibilidades de vivir en un contexto social, de una vista democrático y justo. Quiero comenzar esta presentación con un relato. Esto lo escuché de las voces de quienes vivimos. Escuché a un hombre adulto expresar a un sacerdote de la iglesia fiscopal su abdecimiento por salvarle la vida. Al questionar de qué forma me le ha salvado la vida, el hombre le responde a que le necesito textualmente lo que le digo a esta persona. Usted me quitó la suerte del cuello cuando estuve a punto de suicidarme hace algunos años atrás. Yo había visitado muchas iglesias buscando alivio para el rechazo que sentía de otros hacia mí y de mí mismo, para haber descubierto que soy homosexual. La respuesta que recibí de todos los alcaldes que visité fue que es el diablo que está en mí y que lo tenía que sacar. Eso metía varias experiencias de tortura que llamaron mucho el sismo, pero no me salía nada. Y yo me sentía cada vez peor. Mis padres me echaron a la calle porque el pastor le dijo, señora, usted tiene el diablo en su casa y lo tiene que sacar. Ese día, yo no tenía cómo combatir ese deseo de un hijo, que una soja para cobrarme, tenía el labio encendido y usted hablaba y decía que Dios nos ama a todos, tal cual somos, que no había nada más como un ser homosexual, que el amor es el amor y Dios lo favorece siempre. Yo sentía que me hablaba a mí, personalmente, me decía que yo era hijo de Dios y que a pesar de lo que dijeran otros pastores y otros sacerdotes, yo era tan hijo de Dios como cualquiera, cual era la soja y nunca más la he buscado, ni siquiera pensaba en una vida. Lo he escuchado en otras ocasiones, pero nunca antes había tenido la oportunidad de la la gracia, por salvarme la vida. Esto lo escuché en un programa de radio de los que reciben llamadas en vivo de sus traducciones. Tantifican la narrativa hace algunos años, leyendo la lengua no puedo más que pensar en todos y todas las que nunca lograron escuchar unas palabras de aceptación humanidad que les haga quitarse la sopa del cuello, el alma del fuego de la cabeza y el veneno de la boca. Para muchos y muchas, estas palabras llegan cargas o no llegan nunca. Esta es verdad como una instancia de poder dual de la religión como fenomenal social. Es relevante que con unas estadísticas que apuntan a que un hombre homosexual, un bienal, transexual o transgénero tiene de tres a ocho veces mayor probabilidad de intentar suicidarse debido a las consecuencias del estigma que aumenta la religión organizada y que permea a toda la religión social. Es un secreto abuso que pocos se han atrevido a abordar y muchos hemos comentado por largo tiempo. La publicación de este texto demuestra que nada es impresionante en los campos de salud científico y que nos va la vida a muchos y a muchas de nosotras y a nuestros seres queridos por no cuestionar las injusticias que se justifican en el supuesto nombre de Dios. Durante la historia de la provincia del planeta, los seres humanos han sido victimarios, testigos y hemos documentado las incontables consecuencias negativas de mezclar el dogma religioso atemporal con los procesos de gobernabilidad y de desarrollo social. Este texto está lleno de ejemplos a través de las historias de la humanidad debidamente documentadas y diferenciadas. Este no es un hilo de opiniones, sino un trabajo científico profundo. Lo que los compañeros y la compañera plasman en este texto no es nuevo, no es desconocido. Lo que sí es un asunto silenciado, amordazado, del que no se habla porque el precio de cuestionar es alto, no importa a dónde vivamos. ¿Quién puede cuestionar la existencia de Dios? Por cualquiera. Pero ese no es el punto. Esto no es lo que se presenta en estos textos. Antes de hablar de lo que se trata, este texto me parece de verdad que hablar de lo que no se trata, definitivamente. Claro está, yo les invito a leerlo antes de emitir juicios sobre el mismo. Y según se da esto de la libertad de pensamiento y expresión, cada cual finalmente lo entenderá como pueda y como quiera. Yo decidí abordar este proceso por etapas o visitas. Esta breve exposición es el resultado de mi primera visita a este texto. Yo tengo en plan las próximas visitas, al mismo que haré desde el contexto de las clases que tengo que ir en la dictada en la Escuela Garbada de Salud Pública, la Universidad de Puerto Rico. Esta será una lectura obligada en mi discurso de cultura de sociedad y ambiente social, entre otros. De regreso al tema de lo que no se trata este libro. Este texto no es un ataque o propaganda antigelitosa cuando pidió o diversa. No es un tratado de ateísmo. Yo no lo leí así, de ninguna manera. Este no es su propósito. Es fácil extraer cuál es la opinión de sus autores. Pero todo buen texto científico debe hacer eso. Debe ser transparente en cuanto de dónde vienen sus autores, sus investigadores. El propósito no es convencer, sino provocar. Provocar un pensamiento jurídico de cuestionamiento de sistemas que hemos naturalizado como si fueran parte de nuestro propio equipo neurológico. Como si al nacer todas y todos llegáramos a hablarlo para pensar así y creer sin dudas. Esto es contrario a la labor de integración científica que nos ocupa como académicos, técnicos, investigadores y ciudadanos que participamos de los procesos de mejorar nuestra realidad social. Yo soy puertorriqueña, nacida en Nueva York, saludista, trabajadora social, mujer, espiana, madre, profesora, investigadora social y ser humano, entre otras tantas identidades. Y en cada una de ellas he sentido en carne propia y yucaria las mismas formas entre la hegemonía del todo más religioso, a temporada, nos lastima a nivel individual y colectivo. Yo creo que a la gente religiosa en el periodo de mi casa, tradición de mi casa, los primeros años de mi vida, de la vida de mi hija Juliana, que ahora le tiene 11 años. Ya hace tiempo que escuchamos juntas y dialogamos con relación a los mensajes que se escriben en algunos cúrbitos en y fuera de Puerto Rico. Ella ahora tiene la madurez intelectual y emocional de hablar sobre estos temas. Y necesito hacerlo, pues ella ve a su familia y a sus seres queridos ser atacados y desacreditados y desacreditadas injustamente. Sin embargo, cuando pequeña evitaba escuchar estas expresiones unirantes e injustas y totalmente falsas. Una de las tres años, cuando cambiando la tradición, buscando a los difamados que detuve, mi programa favorito, me detuve en un canal de la iglesia de Entecosca, en donde un pastor decía que la homosexualidad veía que es radical porque la gente hacía a la gente actuar como animales, con el perdón de los animales, y que ello era producto del demonio. Este también culpaba la homosexualidad por los mails sociales del presente. En otra ocasión vimos un programa en este mismo canal, en donde se presentaba un programa para leccionar a los televidentes en cuanto a los peligros de la seducción del mal. El mal en este programa se representaba con un hombre que tenía la cara pintada en negro. Por ello estoy segura que no era casualidad sino intencional de representar el mal en esta forma étnica. Ese día le puse el candado a todos los canales con ese tipo de discursos, que en el mayor o mayor grado son todos los canales religiosos que se reciben no una vez, sino doble, en el servicio de cable que se recibe aquí en la zona norteamericana. Para nosotros en nuestra casa es algo que censuramos, como censuramos las películas de violencia, que no podemos explicarles, las de Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, ese tipo de violencia sin sentido que requiere definitivamente de un abordaje crítico y de mucha explicación. Este texto, si ahora de lo que se trata, es precisamente de una oportunidad de pensar profunda y reflexiva y críticamente sobre el tema de la violencia organizada como fenómeno social, instancia de poder y supremacía social cañona y señala como enfermo, perverso o malgada a todo lo que no se cultiva su dogma. Ni siquiera se trata de lo que podemos llamar de todo lo que podemos llamar religión. Sin embargo, existen muchas más instancias de abordaje a lo que se evalúa como positivo en la religión organizada que las que se atreven a hablar de forma crítica, irresponsables de las consecuencias negativas que es lo que hace este texto. Este tipo de análisis ya es escaso, de lo que no se habla ni se escribe. Es de las instancias de daño profundo y continuo que azota la fibra humana ahora y siempre durante los tiempos. Su capacidad de ir hacia lo más negativo, cruel y despiadado de lo humano, como lo podemos ver en la aportación del capítulo del estor Domingo Martín, entre Martínez Caboa y los demás autores de este libro. Este libro se compone de cinco capítulos y no quisiera hablar demasiado de ellos, pero tengo que decir algunas cosas, no quiero dañarles la lectura porque es una lectura muy interesante, muy fuerte, pero muy interesante. Y cada uno de estos capítulos aborda una dimensión diferente de forma distinta. Trabaja el asunto desde el arriba como un problema y la programatización del dogma religioso hegemónico. Este está escrito desde una sociedad que ostenta una forma de gobierno democrático, que está muy lejos de cumplir con la promesa de la democracia. Es una crítica profunda que se basa en el derecho que tenemos los dirás ciudadanos de una democracia como la nuestra, como una constitución que ha sido la desoperación entre iglesia y Estado, aunque esta no sea real. Según los autores, los capítulos que componen este libro pueden ser abordados de forma variable. Ciertamente uno puede leerlos uno a uno, uno puede leer todos de corrido, puede leer uno primero y otro después. Todos no siguen una secuencia en que tengamos que verlos uno detrás del otro, pero deben verlos todos. Todos están excelentes. Comenzando con el capítulo primero, que dirigió un saludo en Puerto Rico la instauración del estigma y sus consecuencias por el autor Nelson Barra. Este lo presenta al cuerpo como dispositivo de identificación de lo diferente, de lo ajeno. No expresa Nelson Barra, y si lo del estigma quemada de las fuentes religiosas no se limita a remontarse a las características generales del concepto. El cuerpo es particular y distributivo, tal vez por la potencia histórica de su propio hombre. El cuerpo es la fuente y el destino del control social que pretende mantener la humanidad religiosa, al costo de hacer desaparecer los cuerpos diferentes y las diferencias de los cuerpos. La amenaza de este poder es real, se siente completamente en nuestra psique y en nuestro organismo. El doctor Barra Díaz recoge en la literatura más relevante en el tema del estigma de la salud y la forma en que la religión organizada contribuye a instaurar la criminalización de la diferencia humana como algo natural y justificable. Plantea a la luz pública las contradicciones de los discursos religiosos que intentan diluir el estigma refiriéndose al pecador y al pecado como dos cosas diferentes. Como si de alguna manera pudiéramos separar lo que hacemos de lo que somos. ¿Qué es ser sin hacer? La acción señala que la humanidad de este poder excluyente se mantiene por medio de la legitimidad y privilegio que le colga al Estado. Y debo añadir que este privilegio y beneficio otorgado a grupos religiosos ha sido responsable de la destrucción de muchos proyectos comunitarios que han trabajado en nuestro país y que no se ha cargado en el árbol. Las organizaciones de bases comunitarias son instituciones en peligro de extinción, puesto que no ungen a los candidatos ni políticos de turno ni ordenan a sus seguidores a votar sin perfección por aquellos que sus ideas religiosos le imponen. El segundo capítulo, bueno, es el tercero, que tiene que ver con y de ese Estado, son asuntos separados, una mirada desde el derecho. El autor es el licenciado Juan Pablo Burgos Pérez. Aquí se nos presenta una historicidad en relación a dimensiones legales de privilegiar al organismo religioso en los procesos jurídicos en Puerto Rico y las contradicciones de la conducta de gobierno en políticas públicas frente al derecho constitucional local e internacional. Este texto es particularmente importante para los que les interesa ver cómo se entornan verdades impuestionables frente a una evidencia contradictoria, no solo en ley sino en él. ¿Cómo es posible que aun con las leyes y artículos constitucionales necesarios no nos podamos proteger de la intromisión de las instituciones religiosas en el ejercicio de la ciudadanía? Según nos explica el licenciado Juan Pablo Burgos, no es solo la falta del índice entre la religión y el Estado, sino en particular que se privilegian unas instituciones sobre otras, creando otro nivel de visión y exclusión social que produce daño del liberal. Cito uno de los textos de Juan Pablo. No obstante, nos encontramos en un momento histórico donde ya se hace inminente una discusión multidisciplinaria, objetiva, espasionada, que nos permite establecer límites claros entre cada una de las instituciones. La historia nos ha demostrado la requidencia de este destino. Es necesario entender estos asuntos con prontitud y con una visión a largo plazo que nos permite entender que todos y todas tendrán mejor protección si se defiende el rigor de la separación de iglesia y Estado que si permitimos la discriminación de su línea de historia. A estos fines, la responsabilidad es compartida. Solo queda enfrentarla. El capítulo aportaciones para atender a diversidades psicológicas y sociales de la religión y la espiritualidad, de la doctora Martín esta boda. Quiero estar querérselo poco a poco porque está buenísimo, pero es muy fuerte. Trae unas citas directas de cosas que han pasado en la historia humana que son terribles. Pero está muy bien, muy bien. Lo que pasa es que uno, luego de leer todas estas cosas terrible quedan un poco desinflados. Pero ha sido muy, muy pertinente. El doctor Martín esta boda también nos lleva en un viaje gracias a la investigación histórica mediante el cual nos muestra la larga trayectoria el profundo año que se ha manifestado en nuestro mundo en nombre de un Dios. De particular importancia es la exposición de la experiencia de las cruzadas por casi 300 años y una medidas improntables perdidas. Con ello nos identifica, con el fanatismo, si es la toda posibilidad de interracionalidad. Les comparto un pequeño texto que el doctor Martín esta boda cita del rey mundo de Aguirre del año 1999. El doctor Martín esta boda cita del rey de Aguirre 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 y las ruedas de caballos tirados en el suelo ensangrentados. Esto que vi es un juicio maravilloso de Dios. De que este lugar esté repleto de la sangre de los infiernos. Continúa el capítulo con el tema de la Inquisición y la tema de Bruja donde hace un recuento de la Inquisición en esta época de horror que demuestra la forma más carita de imponer la forma de ser de verse el actual del sabio. Aperliza en la Contemporalidad con el segmento que le llama religión violencia donde nos presenta a través de los textos de Jürgen Schmeier lo siguiente El terrorismo suele ser religioso porque provee la justificación moral para matar y provee animales de guerra cósmica que dan la impresión de poder. Todas las tradiciones religiosas más importantes han servido como fuente de acto de violencia. Este trabajo continúa con una exposición de literatura del campo de la psicología donde se demuestra el daño intencional produciendo por la religión. La complicidad entre la religión y el aparato médico-clínico para declarar como enfermos a los indeseables. Patrofizando a la homosexualidad hasta la década de los 70 con los derechos seguidos. Y hoy día esta batalla está migrando las comunidades transgénero y transsexuales que se ven en la disyuntiva de permitir ser patrofizados para poder acceder a los servicios de salud que requieren. De gran importancia aparece la forma en que se finalizaron las primeras poblaciones diagnosticadas con violencia suicida. Y nos recordó a aquellos que vivimos en ese tiempo la llamada plaga de él, que provocó celebración y júbilo en muchas congregaciones. Nos habla de cómo el fanatismo religioso produce sujetos sociales sumisos que asumen lo que sea sin cuestionar. Estos son los felineses y los ciudadanos idóneos para los pastores y los políticos. El doctor Tawana explica los procesos cognitivos y sociales que contribuyen a esta aceptación sin resistencia. A esta entrega sin importar el precio. El matinal de Afonso concluye su capítulo de la siguiente forma. En fin, la religión y la espiritualidad plantean diversos escenarios desde la eliminación hasta la actividad tanera. En el próximo capítulo, titulado El nombre de un Dios, la influencia de la vivencia, con género, la regulación de la lucunia, por la doctora Sheila Rodríguez Madera. En sus propias palabras, la doctora Madera lo explica. En este texto explora cómo en el nombre de un Dios, y a través de la seducción, se instaura la religión como un mecanismo definitorio de lo posible y de lo correctivo en el ámbito de los géneros y en las prácticas de la sexualidad. Nos recuerda el tránsito de la religión entre la realidad concreta y el más allá. El efecto de la seducción hacia el escape, a la fuga de los retos cotidianos, a las soluciones mágicas, a las más terribles circunstancias. Ellos encuentran nuestras vulnerabilidades, que no son tan difíciles de identificar. Entre ellas, una de las más significativas, la necesidad de explicarnos la adversidad, de manera de encontrar formas de resolverlas, aunque no sean reales. En su seducción, no nos tenemos que permitir la desilusión de la realidad. No tenemos que regar con los detalles de llevar a la realidad estas soluciones. No hay nada que probar, solo creer, nos dice Chella en otra de su cidad. Una vez en términos de la necesidad, quedar identificado, el poder encuentra el trayecto idóneo para su despliegue, abriéndose del arte de la seducción para sustanar los temores de las normas. Al igual que Nelson en el primer capítulo, pero de forma distinta, la doctora Adriana nos presenta como figura central en esta seducción a un personaje muy conocido. En el teatro de la religión organizada hay un personaje crucial, el sujeto poderoso. Este se convierte no solo en el visor de una palabra impuestionable, sino que se torna en un sujeto policiaco que vea con el cumplimiento de las reglas que se delimitan que delimitan al término de lo prohibido, lo permitido y lo obligatorio. Vida es religioso, dice Rolascar. Vida es religioso que, valiéndose de su destreza de actuación y su gestión, seducen a la obediencia sin enfrentar exigencia. Dice el pastor Adolfo Conn, somos hijos de un rey, por lo tanto somos príncipes y de acuerdo de demás viviendas. ¿Quién sigue a ponerse a esto? Invitando a sus felices a entrar a un juego de seducción en donde el premio no es solo la salvación y el más allá, sino la prosperidad en el aquí y ahora. Estas palabras convocan una toma de conciencia sobre el profundo dolor social y personal que ha provocado la religión en su afán desmedido por controlar la vida catalán, definir lo espiritual y constituirse en reglas que guía el curso de las pasiones humanas. Un regalo teñido de sangre y marcado por la violencia en todas las formas imaginables. Y se vuelve a citar. Sin entrar en detalles, que prefiero que vean ustedes por ustedes mismos, Chela nos deja saber desde una profunda investigación y reflexión en los textos de filósofos que van desde el Marqués de Sable, Michel Foucault, Godillard, y otros importantes pensadores de la contemporánea y del pasado. De nuevo, esta obra utiliza la investigación histórica y el análisis crítico del discurso para presentar la imposición dictatorial de los dos más religiosos sobre nuestros cuerpos, desde la antigüedad. En particular, se detiene en el periodo histórico en el cual vivió el Marqués de Sable, que era de la iluminación. Utiliza como recurso narrativo la interesante y rica producción de este filósofo incomprendido para dibujar las formas en que la religión nos deslinda de nuestros propios cuerpos y el placer que guardan implícita y explicitamente. La religión que nos obliga a esconder, a reprimir la sexualidad, la pasión, el placer de forma que estalla, de manera inesperada y a nudo destructiva. Aquí también se habla de los cuerpos diferentes, las diferencias de los cuerpos que son marcadas por las instituciones religiosas como inaceptables, condenables y demogenables. Dejándonos a los sujetos de estos cuerpos de diferencia de la opción de escondernos, negarnos, asignarnos o sufrir el castigo aquí y en el barrio. Presenta la forma en que la religión se interpone en las políticas de salud sexual, que van desde la educación sexual y cesárea para nuestros jóvenes por la imposición de campañas únicas como la de la abstinencia, y la invisibilización de poblaciones diversas sexualmente y por identidad de género. Nos presenta no solo los horrores e injusticias producto de la eficiente seducción de la religión engemónica, sino que nos deja con las posibilidades sociales de lo que ella llama la implantación de una ética despojada del inflamado religioso, que puede tener efectos notables en múltiples niveles. Nos invita a imaginar, por un momento, a imaginar un espacio social y político donde, entre otros, la vista es bien lácteos, por ejemplo, se educa la niñez a las personas sobre sus cuerpos y sus sectores desde una perspectiva saludable, donde puede haber una manifestación de la etima asociada a ser a la utilidad no sea un factor de riesgo para la violencia y las condiciones mentales difíciles. Que el trabajo sexual sea un trabajo legítimo que implique derechos laborales, educativos y salud. Que la mujer aprende a decidir si desea terminar un embarazo, alquilar su bien, perdonar ojo sin sentir culpa o temor a fecharse. Y continúa en esta lista de verdad, de lo que es, de la presión común. Por ese ratito también escribí en la fantasía. En el quinto y último capítulo, un título, un nombre muy subjetivo, Dios abierta pero no ahoga. El doctor, el doctor lo digo, Marques Reyes. Dios abierta pero no ahoga. Nos presenta la presidencia literativa de investigación que sostiene que el artigón puede tener unos efectos muy negativos en la salud mental física y física, en fin, la salud de forma integral. Su énfasis es en la forma en que la religión no solo instorsiona a los entendidos relacionados a la enfermedad mental y física, sino que además interviene en el proceso de testar, aceptar ayuda y asimil tratamientos recomendados por los profesionales de la salud. Las paredes de hospitales y centros de médicos están llenas de representación de lo que sería la fe de Jesús, el cuidado de cirujano o llevando el estudio del médico. Yo sé porque todo el mundo quiere hacer un poco de imágenes. Esto tal vez es un intento por ganar la fe de los pacientes, de parte de los médicos. Nos dice el doctor Marques en su texto. Se sustituye al cuidado tradicional al fomentar el uso de la fe sobre la medicina, como en el caso de las transfusiones de sangre, el cuidado prenatal, las vacunaciones y otros tratamientos en medidas de prevención. La religión ha sido fundamento para el tratamiento de otras diferencias humanas y condiciones de salud, obviamente. Menciono, afortunadamente, la muerte de niños con autismo, a ser envueltos y apretados, en el afán de exorcizarlos, entendiendo que tienen, ¿verdad?, no una condición de orden diferente, sino una posesión. La declaración de servicios clínicos en espera de un milagro de Dios, que solo cumple con una muerte inevitable. El negar la vacunación a sus hijos, poniendo en peligro a los hijos y hijas de las demás personas, y mucho más. No quiero continuar, porque creo que deben de leer este libro, disfrutar y sufrir conmigo, pero sobre todo reflexionar. Nuevamente, para mí ha sido bien significativo porque este libro no solamente me habla a mí desde la perspectiva académica, a mí como profesora, como investigadora, sino a mí como persona, como ser humano, que he vivido y vivo todos los días y la consecuencia de este tipo de poderes imónicos de la religión sobre nosotros y sobre nuestras vidas. Y en un solo dos días, por tratar de llevarle a mis estudiantes, a la gente con la que comparto, a hacer unas ideas que vengan más de la racionalidad y de la ciencia, ¿no?, de la fantasía y de los libros. El libro es un regalo excelente para aquellos que no se conforman con las cosas como están, para aquellos que sentados en los bancos de sus respectivas denominaciones religiosas y que son para muchos sus comunidades de fe. En algún momento, o en muchos momentos, se han sentido que lo que escuchan de sus libros religiosos no viene del Dios que ellos le profesan. Para ellos y para ellas, este libro es más importante que para nadie, pues representa la oportunidad de cuestionarse la organización de la religión como institución social sin cuestionar su creencia en un ser supremo, en el poder del amor para sanar y ayudarnos y hacer mejores personas. Esta oportunidad es vital para la revisión de los contextos de religión organizada, para que respondan más a los intereses de los religiosos en la comunidad, en lugar de los intereses de las personas que aprovechan el poder de ciertas denominaciones religiosas para su grupo personal y la captación de poder político. Que los sean utilizados en contra de los grupos que no se entregan a su dogma. Olvidarlos a esconderse o a destruir su propio ser. En fin, el mensaje que les quiero dejar, como esto de esta importantísima aportación al creación científico, social y cultural de nuestros tiempos, no es si debemos no creer. Lo que queremos es que se lleven de la experiencia de leer este texto, es que sí deben pensar y reflexionar críticamente sobre aquello que nos hace daño y parece incuestionable. Nada es incuestionable. Como les digo a los estudiantes con los cuales comparto mis clases, duden, duden, la educación verdadera no puede darse de otra manera. Muchas gracias. 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 Gracias.